Vamos a comenzar entonces con este pequeño encuentro. No le vamos a llamar actos porque no se pueden establecer los actos o los eventos, pero bueno. En estos tiempos que estamos viviendo, afectados por este flagelo de la pandemia, nos ha permitido reflexionar y en nuestra soledad renovarnos en el amor hacia nosotros y nuestros prójimos, que es la esencia de las relaciones humanas. La Secretaría de Cultura, a través de la Biblioteca Municipal Popular Almas Fuerte, les da la bienvenida y agradeciendo su presencia en este motivo acto o encuentro. Conocimos el protocolo para realizarlo y pedimos respetar estas normativas. Acompañan en este momento tan significativo autoridades municipales, en este caso, bueno, la señora Viceintendente María José Espósito, la Secretaría de Educación y Cultura, señora profesora Verónica Maritano, bueno, y las demás son todas compañeras, agentes municipales que nos están acompañando. Bueno, prensa también de acá, de la municipalidad. Bueno, han pedido disculpas los representantes de la Anónima, de la empresa La Anónima, porque por las razones ya conocidas, no pueden llegarse a este encuentro por respecto al protocolo que ellos dictaminan desde Buenos Aires, de sus empresas. Así que, bueno, pidieron sus disculpas por no poder estar en este momento. Tengan todos ustedes muy buenos días. Iniciamos con una mera explicación de lo que es Fundación Leer y nuestro patrocinador La Anónima. Comenzaremos con el título de la premisa de la Fundación Leer. La educación es la puerta hacia una sociedad mejor. La lectura es la llave que despeja el camino. Su fundamento es, soñamos con una Argentina en la cual todos los niños puedan acceder a una educación de calidad que le permita alcanzar su máximo potencial y contribuir con la sociedad en su conjunto. Trabajamos para lograr una sociedad en la cual los niños se entusiasmen con la lectura, la vean como fuente de placer, formación, información e inspiración. Desarrollen un pensamiento propio y creativo en torno a su contexto y al mundo que los rodea y sean capaces de transmitir sus ideas de forma clara, en pos de favorecer el bien común. Fundación Leer busca transformar la vida de millones de niños y niñas. Los programas, por ello, sostienen focalizarse en fortalecer su alfabetización y en apoyar el desarrollo de competencias de lecturas y escritura. Desde el año 1997, trabajan gracias a un acuerdo de licencia para operar sus proyectos en la Argentina. Estos programas fueron adecuados a la realidad de nuestro país. Desde hace 20 años, a través de un trabajo conjunto con las comunidades y autoridades públicas, mejoran los ambientes alfabetizadores en escuelas e instituciones. Capacitaron a los maestros y a líderes locales, ofreciendo acceso al libro a familias en situación de riesgo social. Trabajando junto a maestros y comunidades de todo el país, apoyando el desarrollo del hábito lector y de las competencias de lectoescritura en los niños, aspectos claves para su éxito escolar y su desarrollo presente y futuro. Un equipo que siente pasión por la educación y por la lectora. Son un equipo de trabajo multidisciplinario, que sienten pasión por la educación. toman las mejores prácticas de diversas disciplinas y en acercar al aula y a las comunidades las buenas prácticas avaladas por la investigación, a través de programas educativos y de campañas. Sus valores son los del primer día. Están comprometidos con los valores de transparencia, integridad, efectividad, eficiencia, trabajo en equipo, innovación y medición de resultados. Ellos marcan su ruta de trabajo y guían el diario accionar bajo el compromiso de vivir los valores a los cuales adherimos. Esto resume todo el accionar de Fundación Leer. Desde este humilde lugar, sumamos a este conocimiento otra de las partes que confluyen en haber logrado este objetivo, que es nuestro patrocinador, destacando la importancia y la relevancia de poder contar con un patrocinador de nuestra ciudad de Arroyito, que nos eligió nuevamente, ya que el año pasado nos donó un gran caudal bibliográfico, como es la empresa La Anónima, que en esta oportunidad hizo aportes a esta institución con enseres, juegos didácticos, teatro de niños y sobre todas las cosas con 600 libros nuevos. Sepan que esta elección nos elogia y nos fortalece como institución. Y por último, haciendo un poco de historia, les quiero comentar, porque seguramente a lo mejor no lo saben, que esto se gestó tiempo atrás con el primer aporte que fue del Banco Macro, durante la gestión del Intendente Gustavo Benedetti, quien es ahora quien rige los destinos de nuestra ciudad. Muchas gracias a todos por sembrar la lectura en cada rinconcito de nuestra Argentina.